Ella es Claudia Ruiz Macié, una joven política que lleva a Guerrero en el corazón. Él es René Juárez Cisneros, un político con experiencia que lleva a Guerrero en la piel. Como tú, queremos que regrese el orden, la paz y la tranquilidad. Y que mujeres, niños y jóvenes tengan educación y salud. Nos comprometemos a cambiar el rostro de la pobreza de nuestra tierra. Desde el Senado, lucharemos por ti con responsabilidad. Tenemos la capacidad para hacerlo. Estamos comprometidos contigo. Con Guerrero. Con México. Vota PRI. Vota PRI.